Pero Gregala, ¿lo previaste o no lo previaste? Ya, agarra Ah, no, no tiene scope, no tiene nada, bro Me cuesta plata, bro Nada más le falta el scope Ya, pero me cuesta plata, bro Revivieron allá Nada más el scope, mojita Allá, bro, no tengo tanta plata, bro Ok Dices que revivieron Vámonos allá donde revivieron, bro Vámonos allá Se está cerrando la vaina Estoy yendo, estoy en camino Pero Fage, ¿por qué estás por ahí, brother? Ahí está, ahí está, lo veo ahí Estoy cayéndoles Estoy cayéndoles encima Confirmen que ven conmigo Yo estoy cayendo de un más aquí En la esquina ¿Dónde? ¿Dónde quedan ustedes? Para acercar Colangui Muerto Muerto Arriba, arriba está la gente con medallón Cuidado, suban Agarren shelter Está cerrando el Storm, hay que irnos Estoy con alguien Hay que irnos, hay que irnos Vámonos, 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 vámonos Me fui Estoy peleando en el Storm Estoy peleando en el Storm Estoy peleando en el Storm Mate a uno Corre, corre por tu vida, bro Estoy corriendo, estoy corriendo Diez, ocho, seis Puta, te fóscope ese Storm Llegué, para un segundo más me moría Tengo dos de vida Tenemos un man atrás, Moika Estoy viendo a Rubin Reels Rubin Reels Tenemos un man atrás Tú estás atrás mío, ¿verdad? Sí, estoy contigo Wow, no puedo ver que sigo vivo, ¿ah? Está intensa la acción, pap Yo voy a tener que parar en un lugar para revivirme ¿Qué hago, pap? No quiero separarme, pero tengo que parar Llega para Rubin Llega para donde estamos nosotros, mi hermano Estoy contigo, Moika Vamos a revivir Cúbreme Viene por atrás Vienes atrás Por atrás Muerta, muerta, muerta Viene otro, viene otro Está allá, está atrás, está atrás de la vaina Face, está... Puta madre, güey ¿Qué hago, güey? Vengan Está aquí, estoy aquí con el man Está adentro el bush Está aquí, está aquí arriba Estoy con él Estás madre, brother Por eso yo digo que a lo mejor... No tiene nada de vida, no tiene nada de vida, nada, nada Lo maté, lo maté, lo maté Me dieron con sniper, me dieron con sniper, me dieron con sniper Ponidome medkit Estoy con alguien Ya, ya, contrate acá Ya, ya, contrate acá Bien Entren, 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 entren Me estoy muriendo Usando mi penúltimo medkit Usé mi penúltimo medkit Me estoy muriendo, mira mi vida Tengo uno que me tengo que poner ya Hay tres personas aquí adelante, 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 cuidado Mira mi vida Están corriendo para el sol Poniéndome medkit Poniéndome medkit Usen su avatar Usen su avatar Ya para ir directo Tengo seis segundos a que se me active Mira mi vida Mira mi vida Está bien, pero es lo antes, brother Estoy con el mal No tengo vida Me están dando, me están dando durísimo Me están dando durísimo Tírame vida Tírame vida Mateo uno, uno muerto, uno muerto Creo que son bots Lol, son bots Jodiendo Ok, queda una persona, una persona No, no, no se Ah, si, es verdad Colang, está bajo el puente Ven Braca, tira vida azul Braca, tira vida azul No tengo nada No tengo nada Cómete eso, mué Dame, dame la, dame la banana Dame la banana Dame la banana Dame la No, 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 dame la Eh, bala azul, Moe Dame bala azul, 29 Bala azul, 29 Bala azul, por favor Moe, bala azul, por favor Busquemos al man Busquemos al man Busquemos al man Vamos Todos con el avatar Todos con el avatar Sígueme Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, a la izquierda Estoy con él Vale, muerto Brother Qué acción, ah